Sí, en vivo con el desarrollo de la información desde el Ocinermin, el ente regulador. ¿Qué tal, América? Buenos días, María Jesús. Así es como lo anunciamos. Esta época del año, la primera semana de diciembre, es muy tradicional que las familias inician ya con el renovado de sus arbolitos de Navidad. Pero para ello hay que tener importantes recomendaciones que nos va a brindar el ingeniero Oscar Chevarría. Él es vocero de Ocinermin, quien nos va a decir, por ejemplo, qué debemos tener en cuenta para la instalación del árbol de Navidad, sobre todo el encendido y las lucecitas. Sí, en efecto. En este mes, todas las familias están muy alegres, muy contentas. Empiezan a desempolvar los adornos navideños y entre ellos las luces. Entonces, la primera recomendación antes de colocar las luces al árbol navideño es verificar que todas se encienden. Asimismo, que los cables de las luces no estén pelados ni cortados. Entonces, si es que hubiera ese problema de luces quemadas, apagadas, malogradas o rotas y cables pelados, es preferible desechar ese juego de luces y poner uno nuevo. Ahora están bastante económicos, así que la seguridad es lo principal en estas fiestas. Y no queremos ningún evento que las empalle. Así mismo, nuestra vivienda debería estar equipada con sus elementos de protección, los interruptores termomagnéticos que protege contra sobrecargas y cortocircuitos y evita incendios. Y lo mismo, el interruptor diferencial. Si es que por A o B, algún miembro de la familia toca un cable pelado accidentalmente, un artefacto averiado, recibe una descarga. Pero este interruptor va a detectar esa anomalía y va a cortar la energía salvándole la vida. Ambas, ambos interruptores deben ir juntos en el tablero principal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo principal. Luego, recordemos que nuestro árbol debemos colocarlo no muy pegadas a las cortinas, ¿no? Porque siempre necesitan una ventilación, algo de ventilación. Tampoco dejar sin supervisión, ¿no? Una persona mayor siempre debe estar al tanto de cómo está tanto el árbol como las luces navideñas. A veces para instalar las crucecitas se necesitan puntos de energía diversos y a veces hacemos uso de las famosas extensiones. ¿Qué recomendaciones podemos o nos puede brindar usted con relación a ello? Bueno, evitar el uso de extensiones que no brinden garantía. Estas extensiones son baratas, por ejemplo, las que le presento. E inclusive se utilizan estos adaptadores tipo cruz múltiples, pero que al conectarse de repente quedan flojas y esto produce falsos contactos, producen recalentamientos y esto puede ocasionar un cortocircuito y un incendio, ¿no? En su lugar, nosotros recomendamos utilizar extensiones con cables más gruesos, ¿no? En este caso, como el que está mostrando usted. Así es, ¿no? Cables más gruesos, vulcanizados, de preferencia muy similares a esta, que tengan un interruptor general que permita encender o apagarlas simultáneamente todas, ¿no? Y esto le va a brindar garantía. Y esto sirve especialmente porque hay obligación de apagar las luces cuando las personas se van a dormir y también cuando salen a las calles. O sea, las luces navideñas nunca deben dejarse sin supervisión. Al margen de que ya existen luces LED, como se lo había indicado, pero en este caso, por ejemplo, es importante, ¿puede estar sí conectado varios puntos de conexión, como está acá, o solamente algunos? Porque acá nos presentan varios puntos de conexión. Ok, sí, pueden utilizarse todos, siempre y cuando no pase la capacidad de corriente de la extensión. Por ejemplo, esta extensión tiene una capacidad de 10 amperios, ¿no? Entonces puede soportar hasta 10 amperios. Las lucecitas, felizmente, son de muy bajo amperaje, así que pueden conectarse tranquilamente acá y no hay ningún riesgo de recalentamiento. Y lo importante, como usted lo señala, cuando se conecta esto, acá hay una luz prendida color roja y cuando uno se retira del hogar, se apaga y ya esa es la forma correcta. Efectivamente, ¿no? Entonces, para encenderlas en una posición y para apagarlas en otra posición. La ventaja, se apagan y encienden todas simultáneamente. Ok, ingeniero. En todo caso, otra recomendación que podría darnos usted con relación al encendido del árbol de la Navidad, porque a veces utilizamos varias luces para el arbolito, luego también para los adornos en las ventanas o en el nacimiento, y necesitamos varias conexiones. Efectivamente, ¿no? Tratar siempre de tener una conexión única, ¿no? Y, por supuesto, la recomendación fundamental es no dejar sin supervisión, ¿no es cierto? Y finalmente quería aprovechar para indicarles que Ossinervin esta tarde a las 6 y 45 enciende un árbol navideño en la intersección de la Avenida Brasil con Ejército al pie de la Virgen. Este árbol es ecológico, funciona con paneles solares y con el pedaleo de bicicletas que las personas de buena gana pueden ir y energizar este árbol navideño. Iremos a pedalear entonces, ingeniero, a participar también del ambiente navideño, María de Jesús, que ya se está viviendo ya en nuestra ciudad. Con esta información, retornamos contigo. Médico, lo has dicho muy bien y las recomendaciones. Mucho cuidado con los cables mellizos, que están además completamente antitécnicos, usar cables galvanizados. Muy bien, son las 10 con 49 julietras.